El presidente de la República dará su informe a la Nación hoy en el auditorio de la Plataforma Sur en Quito y luego viajará a Estados Unidos por motivos de salud, Fernando. Sí, Alejandra, se espera que hoy anuncie algunos cambios de gabinete y si corre o no una vez más por la presidencia de la República. Al terminar su informe a la Nación, el presidente Lazo viajará a los Estados Unidos para someterse a una cirugía, según informó la Secretaría de Comunicación. Lazo precisa que estará ausente del país desde el 24 hasta el 28 de mayo, según la carta que remitió a la Corte Constitucional. Mientras tanto, este martes se desarrollaron los últimos ensayos en la Plataforma Social en Quito, en el sur de Quito. Allí se realizará el informe a la Nación ante la ausencia de la Asamblea. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que la rendición de cuentas no se realizará ante el Parlamento. Los granaderos de Tarqui formaron una calle de honor para el paso de los invitados. Otro grupo simuló el ingreso del presidente Guillermo Lazo y la cúpula militar. Los últimos arreglos también se ejecutan en el auditorio, donde Lazo dará su informe a las 11 de la mañana. En la parte del público irán alrededor de 400 invitados, entre los cuales en este año no estarán asambleístas. Tampoco habrá un discurso previo del presidente del Legislativo. Se tratará de un informe de labores dirigido a los ciudadanos en general y el evento será transmitido en cadena nacional. Y hoy el CNE en cadena nacional hará la convocatoria a elecciones. Quedó inamovible el día del sufragio. Es decir, los ecuatorianos irán a las urnas el 20 de agosto y si hay segunda vuelta, el 15 de octubre. Lenin Artieda tiene más información en las entrevistas de hoy en contacto directo. Y en la capital ya se encuentra la ingeniera Diana Atamaint, presidenta del CNE. Lenin, hay otros tiempos y elementos que cambian y también hay que tener en cuenta que nos estamos enfrentando a una elección extraordinaria. Efectivamente, Fernando, así es. Y como es extraordinaria, tiene sus particularidades. De eso vamos a conversar el día de hoy con Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Presidenta, buenos días. Bienvenida a contacto directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias. Empecemos por el presupuesto aprobado para este proceso electoral. Es de casi 80 millones de dólares, presidenta. En el 2021 el presupuesto fue de 91 millones de dólares. ¿Se podría presumir que algo se está dejando de hacer? ¿Por qué ahora el monto es menor si incluso va a haber una papeleta adicional, la de la consulta del Yasuno? Bueno, primero, el monto es menor en virtud de que no se considera la papeleta del Yasuní. Eso se programará o se presupuestará junto con la convocatoria que tendremos que hacer en días posteriores. Es menor también porque los periodos de campaña electoral, el periodo de control de campaña anticipada es menor. Los tiempos son reducidos e incluso esta es una proyección que estamos convencidos que en la ejecución disminuirá mucho más en virtud de que todos los procesos de subasta inversa en la liquidación de la situación que se puede dar en el uso de los recursos siempre ha sido menor y así hemos actuado con garantías de transparencia, pero sobre todo con criterios de austeridad. Además, este monto podría ser menor si es que no hubiese segunda vuelta. Por eso es importante que la ciudadanía conozca también que en el caso de... Para la primera vuelta es de alrededor, el monto que asciende es de 48 millones 317 mil 814 dólares y para la segunda vuelta 31 millones 623 mil 105. Es decir, en caso de no haber segunda vuelta solo se podría implementar 48 millones y algo más. En este proceso electoral, aquellos aspectos que no se van a hacer y que en condiciones normales sí se desarrollan influyen también en esta disminución del presupuesto. Y estoy pensando, Presidenta, en la actualización del padrón, en los cambios de domicilio. ¿Podría usted señalarnos qué otras cosas se van a obviar en esta elección extraordinaria y que en un proceso normal pues sí se hacen? Bueno, con referente a los cosas, efectivamente, las campañas para las brigadas de cambios de domicilio no se contemplan en este presupuesto. El presupuesto reducido, por ejemplo, para la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto que tienen que volver a ser los mismos, serán los mismos, no haremos un nuevo sorteo y es necesario sí hacer la capacitación porque son otro tipo de actas, otras dignidades o número de dignidades. Hemos hecho mejoras, por ejemplo, en las actas de escrutinio para tener mayores certezas con todas las observaciones que hemos recibido por las misiones internacionales. Entonces, son varias actividades y de a poco han ido sumando para que podamos nosotros, sobre todo, encajarnos dentro del plazo de 90 días máximo que debemos hacer las elecciones presidenciales y legislativas. Presidenta, ¿cuál es la razón por la que no habrá en esta elección binomios presidenciales paritarios? Sí, nosotros ayer tuvimos una conversación intensa, un diálogo abierto con las organizaciones políticas. Hemos recibido observaciones de colectivos feministas, de mujeres organizadas y hemos visto sobre todo sobre la base de un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la que ella determina que este no es un periodo regular, es un periodo extraordinario. Por eso hay varias condiciones que nos dan un paraguas para poder llegar a esto. Pero sí quiero hacer énfasis, el Consejo Nacional Electoral y Diana Atamaín siempre, siempre estaremos en el campo luchando por la participación política de las mujeres y sobre todo combatiendo la violencia política de género. Sin embargo, en esta situación también hemos visto de que la Corte Constitucional dice que es para completar el periodo. Las condiciones en las que los candidatos y las listas debían entrar es con las mismas condiciones en las que entraron para el año 2021. Esto es, las listas de participación política de mujeres como cabezas de lista entraron con el 15%. Y nosotros hemos decidido que no puede ser el 15% tal cual fue la elección para cumplir y terminar este periodo que ha sido cesado por el presidente. Entonces, la participación política de las mujeres pasará del 15% al 30% como corresponde aunque el periodo no sea regular, hemos buscado la posibilidad de incrementar la participación política de las mujeres como cabezas de lista. ¿Y de los jóvenes será del 25%? Los binomios, en ese sentido, los binomios que tienen que cumplir al 50% en este periodo que no es regular, que es extraordinario, no tendrán la obligatoriedad de poner el binomio paritario. Nosotros estaremos vigilantes y mirando y motivando porque sin necesidad de que la ley les obligue en las elecciones pasadas nueve binomios tuvieron la paridad y nosotros consideramos que es un gran logro y hay que seguir impulsando aquello. Por eso se lo preguntaba, presidenta, porque para binomios presidenciales si consideran que es una elección extraordinaria, pero para las legislativas ahí sí no consideran que es extraordinaria e incrementan el porcentaje de participación de mujeres. ¿Por qué para una cosa sí y para otra cosa no? Estamos incrementando la participación política de las mujeres en las elecciones legislativas porque tomar la misma base del 15% de las elecciones anteriores sería retroceder en derechos y eso nosotros no vamos a permitir. Por eso. ¿Cuál va a ser el límite del gasto electoral? Sí, nosotros como fondo de promoción electoral, que es un dato distinto, tenemos ocho millones setecientos seis mil seiscientos cuarenta y siete que es el fondo para promoción electoral para todas las candidaturas en virtud de que tenemos un periodo de ocho días para campaña y esto también dependerá si es que se utilizan todos los recursos y puedan las organizaciones, las candidaturas poder pautar en los diferentes medios de comunicación de acuerdo a las autorizaciones que el Consejo Nacional Electoral le dan. Entonces, ese es el monto. Ahora, respecto del límite del gasto electoral, nosotros hemos aproximadamente, en este momento no tengo, pero son alrededor de cinco millones de dólares como monto límite de gasto electoral. ¿Cinco millones de dólares para hacer ocho días de campaña? Para todas las dignidades, cada quien, cada dignidad tiene un porcentaje de límite, no es lo mismo para presidente de la República, para asambleístas nacionales y para asambleístas provinciales. Ustedes firmaron en noviembre del año pasado un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero para el control de los recursos que entran en las campañas de los candidatos. ¿Ese acuerdo se mantiene también para esta elección exprés? Sí, definitivamente. Todo lo que nosotros podamos garantizar, el buen uso de los recursos del Estado, la vigilancia del origen de los fondos que se utilizan para las campañas electorales. Dentro de nuestras competencias, trabajaremos de forma estricta y en el caso de levantarse alertas como corresponde al Consejo Nacional Electoral, tendremos que notificar a la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía para que pueda ya entrar en sus competencias en caso de haber alertas de tipo penal que tendría que investigar la autoridad competente. Además de ese convenio, ¿de qué otra manera se van a reforzar los controles? Porque, y usted lo sabe, Presidenta, desde hace buen tiempo se viene haciendo referencia a eventuales financiamientos con dineros del narcotráfico o de la minería ilegal o del tráfico de personas a distintas candidaturas. Hasta el día de hoy no existe una denuncia en firme, pero es un discurso que está allí latente entre los electores y, bueno, ¿cómo lo van a controlar ustedes? Sí, es una preocupación que lo que tenemos que hacer en este momento es, nosotros ya estamos trabajando, aparte de organizar elecciones que se nos han presentado, se nos ha presentado de forma repentina, no estaba planificado, nosotros estamos ya trabajando en la reforma del Código de la Democracia que ya se encuentra en la Asamblea Nacional y los procedimientos que nos garantizan a nosotros acercarnos más, tener más competencia, un poco más allá de las administrativas de las que nos da la ley y una mejor coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía, creo que ayudarían muchísimo en acercarnos e investigar y tener esa posibilidad de tener mayores controles del origen de los fondos, en este caso de campaña que utilizan los candidatos en procesos electorales. Estas elecciones extraordinarias se las está construyendo en el camino, ¿no?, porque hay algunos vacíos legales. Presidenta, por ejemplo, ustedes han determinado en cronograma que el 26 de octubre entregarán credenciales a los nuevos legisladores electos, pero ellos, ¿cuándo asumirán funciones? ¿Ese mismo día? ¿Qué va a pasar aquí? Mire, es una situación inédita. Al Ecuador nos ha tocado hacer elecciones en medio de una pandemia con esas restricciones a nivel mundial de movilidad, etcétera, y lo logramos. En esta ocasión, otra situación inédita que vive el Ecuador en su historia democrática, hacer elecciones anticipadas, significa que nosotros, como autoridad máxima en temas electorales, tendremos que buscar las mejores condiciones y pasar esta transición en el menor tiempo posible en cuanto a la posición de las nuevas autoridades. La entrega de credenciales, una vez que ya se determina que están en firme los candidatos ganadores, tiene que ser de forma inmediata, y la Asamblea Nacional y los ganadores, los asambleístas, tendrán que asumir esa responsabilidad, tal como manda la ley legislativa del órgano legislativo, autoconvocarse de forma inmediata para poder ya entrar en funciones y nombrar a sus autoridades. Esa parte ya le corresponde asumir a las nuevas autoridades legislativas. Y asimismo, cuando entreguen credenciales, si es que llega a haber segunda vuelta al nuevo presidente o presidenta de la República, el 30 de noviembre, ¿él asume el poder o tendrá que esperar a que esa asamblea determine un día para actos de posesión o qué sé yo? Así es, solamente en casos o en elecciones regulares, en periodo regular, tal como llama la Corte Constitucional, tenemos fechas límites o fechas que se deben cumplir. En este caso, ya la Asamblea Nacional tendrá que ser empática con la realidad nacional, con la necesidad del pueblo ecuatoriano y en el menor tiempo posible llamar a posesión al nuevo presidente de la República y vicepresidente. Presidenta, ¿quién va a manejar la transmisión de datos del proceso electoral? ¿Telconet, la empresa de uno de los candidatos? Nosotros siempre hacemos la contratación con la empresa pública para poder hacer la transmisión de los escrutinios y resultados y la publicación de resultados. En esta ocasión no va a ser diferente. Los tiempos ameritan hacer las contrataciones de régimen especial que tiene que ver con el Estado. Nos abrevia todos los pasos que se deben cumplir y de esa manera nosotros todo lo que sea posible contratar con el Estado lo volveremos a hacer. Por eso la impresión de papeletas será CNT, IGM y todo lo que podamos hacer con el mismo Estado lo vamos a hacer. Una última cosa, presidenta. En las últimas elecciones se dieron denuncias por parte del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral sobre irregularidades en la delegación provincial de Guayas. ¿Cómo evitar que se presenten este tipo de situaciones que no haya dudas sobre los resultados? Bueno, el compromiso de las autoridades electorales, el compromiso de los funcionarios y las nuevas reglas de juego más estrictas, mayores controles, trabajar de forma conjunta, las autoridades electorales ayudarán mucho a mejorar los procedimientos. Nos han quedado muchas lecciones aprendidas. Nosotros luego de haber cerrado el proceso electoral apenas hace 15 días, una semana, estuvimos ya trabajando en esas mejoras, en garantizar mayor transparencia a la ciudadanía. A pesar de que nosotros sí trabajamos y dimos los resultados, lo que el pueblo ecuatoriano sí se pronunció. Pero lamentablemente ha habido gente, ha habido irresponsabilidad de algunos ciudadanos que han levantado noticias falsas que nada tienen que ver con la realidad, tratando de manchar la transparencia del proceso electoral. La fiscalía ya investigó aquella denuncia y ya se pronunció en virtud de que absolutamente nada se alteró respecto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas, sobre todo en la provincia del Guayas. Diana Atamainte, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Ingeniera, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias. Muy buenos días con todos y con todas.